La reforma al artículo 27 de la Constitución significa, como ellos mismos lo afirman con sí mismo, la posibilidad de otorgar contratos de utilidad compartida en la exploración y la perforación de pozos petroleros, es decir, quieren compartir con las compañías petroleras extranjeras las ganancias del pueblo y de la nación. ...un agravio, una canallada, pretender aumentar los impuestos... ...sin combatir la corrupción y sin eliminar primero el gasto superfluo y los privilegios de los altos funcionarios públicos. ...y sin eliminar primero el gasto superfluo y los privilegios de los altos funcionarios públicos. ...insistimos, es inmoral que haya gobierno rico con pueblo pobre. ...al sector energético como palanca del desarrollo nacional para poder industrializar a México, para crear empleos. A partir de que vi a Peña por la televisión, el día de hoy, pocas veces lo veo, por mi trabajo y porque lo ponen a leer, pero ahora me llamó la atención lo que dijo. ...no sé a ustedes, pero me dio pena ajena y escribí este texto que quiero compartir con ustedes. Es patético ver a Peña Nieto en la televisión tratando de justificar lo injustificable. ... ...porque no ha podido garantizar la seguridad, la tranquilidad, la paz pública. ... ...lo del coronavirus, eso de que no pasa nada. ...no va a haber rescate en general. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Con todo respeto, es una élite. La prensa amarillista, nuestros adversarios, estamos también viviendo en temporada de sopilotes. ¿Qué nos va a dejar esta situación de crisis sanitaria o esta epidemia? Muchas cosas buenas. O sea que nos vino esto como anillo al dedo. Peña Nieto está atrapado en sus propias contradicciones. Y sí, al aeropuerto en Santa Lucía, en donde hay muchas mejores condiciones de todo tipo. Ya es como deporte nacional el presentar amparos en contra de todas las obras que estamos haciendo. Yo espero que esto se resuelva pronto. Estamos pidiendo al Poder Judicial que, de conformidad con la ley, resuelva, porque son tácticas dilatorias, chicanadas, para que no se haga o demorar la obra. Ahora voy a ir a lo del estacionamiento, porque en los memes... ¡Ja, ja, 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 ja! Este, ¿qué más? Geniales, o sea, buenísimos. Los que quieran hacer una novela, este, porque da para eso, este, por el surrealismo, este, nada más que tomen en cuenta que esta historia no comienza ahora que estamos vendiendo el avión, sino esta historia, sí, comenzó cuando érase una vez un gobierno faraónico, que esos monarcas se trasladaban en aviones de lujo. Así tiene que empezar. Y uno de ellos, por agraciar a otro, a su sucesor en el trono, decidió dejarle de regalo el mejor avión que había en ese entonces en el mundo, que no lo tenía ni Obama. ¡Ja, ja, ja, ja! Seguir saqueando al país a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. A él estalló la crisis porque han transcurrido tres décadas sin desarrollo. Es más, sin crecimiento económico. El crecimiento es el aumentar el dinero, no precisamente distribuirlo. Bueno, ni siquiera en términos cuantitativos ha habido crecimiento en la economía. En tres décadas, en más de 30 años. Tampoco se han creado empleos. No ha habido bienestar. Y en ese tiempo, y esto lo subrayo, se canceló el futuro. En tres décadas, en más de 30 años. De millones de jóvenes que no han tenido como opción más que la pobreza o el tomar el camino de las conductas antisociales. Mantener la misma política de pillaje a favor de una minoría rapaz. La democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Por el bien de todos, es mejor que renuncie. Por eso, debe de renunciar antes del día primero de diciembre. De manera en Antes del día primero, especialmente en las emociones que se Sir la Gracias por ver el video.